Hey buenas a todos aquí WillRs comentando estoy de vuelta con un nuevo vídeo de desafío de la suerte como estáis viendo Estamos actualmente con los Lucky Blocks de Call of Duty ¿Que habrán estos Lucky Blocks? Jamás los sabremos, bueno si los sabremos enseguida en cuanto que habramos El primero de ellos tenemos 32 Lucky Blocks para que nos toque algo decente con lo que poder combatir contra alguien como el Slime Man, purecido, así que bueno si os parece bien tenemos aquí TRT Esto no será la mayor, ojo, ojo esto que es, ojo esto que es que lo quiero yo, ojo esto que es un Cell Madre mía, madre mía lo que me ha ca... 35, se puede utilizar 399 veces Tengo Zoom Leggings que no sé muy bien para que es esto, a ver Si hago así, si hago así, izquierda no, vale tenemos una pistola, ah muy bien, ah muy bien Que gran idea esto eh, ah que me enseñe a poner una casa pero me muero yo Increíble, no será la mejor de las casas eh, no, no, vale, me imaginaba Vale, bueno chicos estamos aquí, esto se puede romper, no se puede romper Vale, pero a ver cuanto... Cuanto dispara, madre mía que matan de un golpe Madre mía que me ha tocado quizás el mejor arma que haya en todo el, en todo el mod En el cuarto bloque que habrá abierto, vamos No ha caído nada, eso me inquieta Vamos que voy a morir por los Slimes Ojo, que no, que no, no muero, no muero, no muero, no muero Madre mía esto que parece Will Battle Ojo, ojo, pero como trepan, como trepan, como están trepando Will Battle iba a decir, fue golpe, no me lo creo, ah, increíble de verdad No seré el más afortunado, ojo me sacan, me sacan Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, de aquí salto aquí, de aquí Vale, de aquí me voy para abajo, vamos Vale, ya estáis, pero a ver, a ver, a ver A ver, a ver que alguien me explique como me matan Dos bloques arriba, no lo entiendo Vosotros, tampoco, no me lo imaginaba Vale, allá vamos, no pasa nada Vamos, ojo, ojo No sé lo que es, pero tiene pinta de ser esto, vamos La leche, allá vamos Allá vamos para abajo, increíble de verdad Y es que, me considero el más afortunado Ojo, esto que es Eh, botas el ejército Que madre mía La pechera de la fortaleza Me cago, no estará aquí el casco, no? Ya digo, para Para ver que hay Ojo No, madre mía, como me ha defendido aquí Increíblemente bien mi súper armadura Vaya locura de armadura, eh Oye tío Que dejes de meterme para abajo, es que están como empeñados En plan de para abajo, para abajo tú Ah bueno, estaría bien tener un arma Cuerpo a cuerpo, la verdad, eh, yo en plan así locura Un cuchillo de combate, mmm No sé algo, la verdad Tengo una espada que da toda la pena, la verdad Esto fuera, esto fuera, esto fuera Eh, ojo, ojo, ojo Vale, esto estaba poniendo aquí arriba, vale, vale, vale Bien, vamos bien, pum Vale, aquí de dentro abrigamos una vez que no había nada dentro Vale Increíble Pum Oye, pero mira Por lo menos no se ha detonado, eh Que yo esperaba ya un... Una detonación, la verdad Pero no ha sido así, eh, eh, que bien Vale, allá vamos Que bien, spawns Vale, si hacemos así, de aquí hacemos así Oh, son mejores estas o son peores Eh, más 8 de salud máxima Resistencia al empuje, hombre La salud máxima como que tira un poco más, ¿verdad? Allá vamos, allá vamos Oh, un casco ¡Vámonos! Vale, creo que ya tenemos todo lo que queríamos, eh Lo digo en el sitio que ya estamos bastante serviditos Solo nos haría falta un arma, chicos Un arma, por favor, un arma y comida Comida, por favor Madre mía, si... ¡Uff! Y una poción de azúcar también estaría bien Uff, un arma necesitamos, eh Mira, esto dispara cada mucho tiempo Voy a tener que correr mucho, algo que me de velocidad Bueno, velocidad o al enemigo Le de lentitud, como puede ser este caso ¡Ojo! No sé que será mejor de todo Vale, esto es para con mayor frecuencia Vale, 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 bien Empower Eso es que hace 130 daño de ataque Pues venga, a poner daño de ataque, nada de vida Tenemos daño de ataque, vale, pues vamos a poner Weather clear Vale, pues Me siento con bastante fuerza de ganar, la verdad Vamos a ponerles aquí, eh, voy a poner un montón de Esto, ¿no? Vale, vamos bien, eh Voy a poner agua y cosas así Esto me lo voy a poner también Más que nada porque puede ser que se dé la ocasión En que, eh, se lo tira el enemigo Vamos a coger aquí el hacha Y de esta forma se quede el más lento Entonces básicamente es lo mismo que yo hacer esto Eh, vamos a sacar al templario Ah, eh, enfurecido El slide enfurecido Preparados, preparados Vamos a poner por aquí lava Se está quemándose Se está quemándose, se está quemándose Se está quemándose, se está quemándose bien Le tomo esto y empezamos ¿Cómo le baja la vida? Le baja la vida, le baja la vida Le baja la vida, le baja la vida Se ha quedado como he pillado, ¿verdad? Me gusta muchísimo salir de ahí Creo que tiene como empuje las balas ¿Cómo estás pillando? ¿Cómo estás pillando? A ver, pero es por la lava ¿Veis? Tiene empuje las balas entonces no se puede acercar ¡Madre mía, qué chetada! Dispara Ahora sí, es que está quitando más daño, ¿no? Sí, 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 mira, mira, quita mucho más daño ¡Pum! Madre mía, esto es Lucky Blocks de verdad O sea, me han tocado las armas Que es que mirad como iba yo Vamos a volver a sacar este enemigo A ver si me hubiese matado Pero yo creo que con tal y como iba ahora mismo No me haría ni daño Bueno, me he quitado los corazones, eh La verdad no está nada mal, ¿no? Y me da por impone debilidad de decir Hago mucho menos daño ahora O sea, apenas le haría daño Pero como tengo más daño de cuerpo a cuerpo Sí, sí, me he matado, sí, sí, no, no Y bastante, ¡Madre mía! Pues bueno, me han venido muy bien esas armas Los Lucky Blocks de Call of Duty bastante guay La verdad, los volveremos a utilizar en un futuro Así que nada, si os ha gustado mucho el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!